Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos aparece este 2 Challenger luego de pasar abandonado por 45 años y bueno, se trata de un modelo TA año 1970 que está buscando una segunda oportunidad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos de los más de 75.000 ejemplares vendidos del 2 Challenger en su primer año de producción solo un pequeño porcentaje se corresponden a las versiones RT más prestacionales y sus bloques tipo V8 de grandes y bueno, en 1970 se le hizo hueco a otras variantes no tan populares pero igualmente interesantes como las 2.399 unidades correspondientes con las siglas TA nacidos para lograr la homologación del Muscle Car para la categoría SCCA Transani y bueno, se trata por tanto de ejemplares con pedigree de carreras a las que se le dotó con un profulsor tipo V8 más pequeño o sea de 5.6 litros con una configuración con 3 carburadores de doble cuerpo de ahí viene su nombre 6-pack una suspensión reforzada, disco de frenos frontales y características únicas tales como un capó hecho con fibra de vidrio con entrada de aire con mayor tamaño y un sistema escape menos restrictivo y bueno, el paquete de rayas decorativo también es exclusivo de unos Challenger TA que si bien no eran bastante poderosos como otros de sus hermanos y eran más ligero y poseían un mejor comportamiento en la ruta y bueno, de todos los ejemplares producidos, algunos de ellos no tuvieron la fortuna de disfrutar el asfalto como me decían, pudriéndose en antiguos garajes mientras observan como el tiempo avanza poco a poco y bueno, el mejor ejemplo se tiene con este Challenger TA de color verde bastante llamativo como los años en que estuvo parado porque se habla de más de 4 décadas olvidado y bueno, este automóvil tan solo fue disfrutado hasta el año 1977 en el cual por alguna razón se almacenó hasta que fue descubierto el año anterior, o sea, 2022 y bueno, un canal de YouTube llamado Auto Archaeology es el encargado de descubrir esta unidad cuyo compartimento del motor está vacío estuvo vacío en el momento del rescate aunque este automóvil conserva su profusor original de 340 pulgadas cúbicas así como el eje de transmisión, el filtro de aire, la caja de transmisión automática 3 marchas y la llanta original y bueno, la pintura como era de esperar no está en mejores condiciones aunque lo más importante es que este modelo parece haberle ganado a la batalla del óxido en prácticamente cada uno de los rincones a excepción del piso del maletero y bueno, la buena noticia es que este modelo ya se le brindó una segunda oportunidad y aunque aún no fue restaurado como debería y ha vuelto a pisar las calles luego de su periodo de reclusión por tan solo 45 años y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao